Música Eh que tal estrategos y estrategas Bienvenidos a mi canal Mr. Genji Sarishimazu Y hoy estamos aquí con un nuevo juego con Real Politics Bueno pues este es un juego en el que tu pues controlas a un país vale Eh actual y me encanta osea aquí a Merkel Angela Merkel jugando a este increíble juego vale Y bueno a ver tenemos tres escenarios vale Eh 2020 que es prácticamente el mundo actual 2050 después de la tercera guerra mundial y un nuevo orden mundial en 2222 y bueno un tutorial A ver en el juego eh principalmente hay aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos de guerra Y bueno a ver lo que yo quiero vale como bien habréis visto en el título Es jugar con un país, fijaos aquí a Putin jugando a Real Politics Eh si los líderes fratricidas de este mundo en vez de eh Dedicarse a matar a gente sobre todo los de África y países totalitarios de Oriente Medio etc etc En vez de dedicarse a matar a su gente se pusiesen a jugar a juegos de estrategia Pues verían cumplidos sus sueños en un ordenador y además no le harían daño a nadie ¿no? Es lo que yo siempre digo que en realidad los juegos no es que hagan daño a nadie sino que además ayudan a la humanidad Y bueno vamos a jugar con una cosa que se llama Animelandia Y es que en este escenario ficticio fijaos que es que todos los países están inventados O sea tenemos aquí Animelandia, Godzilla, si el país de Godzilla Eh Hokkaido, Vladivostok, Jilin, Sueñolandia, Corea del Norte o sea el país de los sueños El canato mongol, Mongolia o sea si nos vamos por aquí tenemos a Kazajistán, eh los Urales Fijaos Rusia, camarad, camaradia Como algo así de los camaradas comunistas Turquía, Macedonia, fijaos que tenemos aquí hasta el Imperio Romano España, fijaos Aragón, Cataluña está independizada, Galicia Incluso podemos jugar con Andalucía, yo que soy andaluz me sorprendí de esto Pero no, no quiero jugar con Andalucía Bueno aquí tenemos Reino Unido, todo el mundo está dividido Incluso Estados Unidos está dividido en varios estados, grandes lagos Banquería, jaja, los bancos chaval, a tomar por culo Eh, yo que sé Sombrería tío, o sea que me estás contando Sombreros de México Yo que sé La Tierra Media, o sea puedes jugar con la puta Tierra Media del Señor de los Anillos, vale Eh, Colombia, Ecuador, el Amazonas Yo que sé, Brasil, Río de Janeiro El Gran Taco, vale, el Gran Taco Que está en Argentina, Uruguay, Paraguay, bueno Aquí tenemos a Clubfruz, Nueva Zelanda Australia, Australia Occidental Eh, creo que también tenemos estaciones espaciales No, bueno a ver Vamos a jugar con Animelandia, que es un país que controla Eh, bueno la capital está en Kyushu Eh, bueno es El país del anime, de los otakus, de las lolis De las, de los, perdón De las opais, vale, de las tetas Y tenemos aquí como capital Kyushu Eh, también tenemos la provincia de Shikoku Eh, Honshu, o sea Baja Honshu Y, eh, Corea del Sur, vale Interesante, y no sé si Taiwán también No, Taiwán es de Minjia De hecho está dividido aquí entre Minjia El, el río amarillo El puto río amarillo Eh, que es que me parto Venga, vamos a jugar con Animelandia Y, eh, vale Vamos a empezar Aquí vemos a Donald Trump Vale Es que, es que este juego Es impresionante O sea, me he, me he partido El, eh De Rizak Viendo las imágenes de este juego Que es que, de verdad, eh Bueno, a ver Tenemos aquí, eh El mapa del mundo, vale Podemos ponerlo, eh Como, como tipo de terreno Meteorológico Mapa de relaciones Mapa de sociedad De comercio De puntuación Etcétera, ¿no? También podemos hacer Vista sencilla Que sería esto O, eh Vista más, eh Vista, eh Más compleja Con barcos Eh, edificios Etcétera, etcétera Eh, vamos a ver Tenemos Esto va, va por tiempo Vale, no va por turnos Tenemos los puntos El dinero Los puntos de acción Del gobierno, ¿vale? Que sirve, pues, para hacer proyectos Etcétera El crecimiento del PIB Algo muy importante Para tener cada vez más dinero Eh, los recursos naturales Y el IDH O el índice nacional de desarrollo ¿Vale? Que, bueno, pues, es como Si le es el desarrollo Educación e ingreso De los ciudadanos ¿Vale? A ver Tenemos aquí la política interna Del país Animalambia Cultura Japonesa y coreana Civilización Japonesa y China Es decir Eh, que si tenemos Una cultura distinta Va a haber una penalización Moderada De felicidad Pero si tenemos Una civilización distinta Pues va a haber Una gran penalización De infelicidad ¿Vale? Nuestro sistema Eh, o sea Hay tres sistemas en el juego Democracia Autoritarismo Y totalitarismo Y ahora mismo Estamos Ahora mismo Estamos en el Autoritarismo ¿Vale? Eh, y aquí te dicen Pues los efectos ¿No? Déficit permisible Relaciones con democracia Menos 5 Felicidad No, infelicidad Más 2% Requisitos de guerra Relaciones menores de 30 Y requisitos de anexión No hay restricciones Bueno, tenemos el intervencionismo Que prácticamente Lo que hace es que Cambia las tarifas Los impuestos Etcétera Y bueno, tenemos 10 Y va a bajar a menos 8 ¿Vale? Factores de cambio Burocracia Bueno, el juego es muy complicado ¿Vale? Tenemos también control personal Cuanto menos intervencionismo Y menos control personal Pues menos dictadura Va a ser nuestro país Pero de momento De autoritarismo No podemos bajar Militarismo 12 Población 20 20 O sea Sí, 20 millones ¿Vale? Aunque ponga 2000 Son como 20 millones Crecimiento de la población 0,07% Algo Que no debería de ser en Japón Porque en Japón actualmente Aunque bueno Estamos en el 2222 ¿No? En el Japón actual La población decrece A una velocidad Súper vertiginosa Voy a darle Perdón Voy a beber un poquito de agua Y el índice de desarrollo humano 25 No estamos en ningún bloque Que bueno Son como alianzas Que hay en el juego En economía Tenemos 100 Balance mensual 99 Deuda 10 Voy a pagar ya Toda la deuda Porque esto Porque esto me acarrea Costes 1 Y de hecho Vamos a aumentar El dinero A ver Tenemos 90 de dinero Y por cada mes Conseguimos 100 Algo muy muy bueno Somos una muy buena economía En el juego Los impuestos Los podemos tener Al máximo O al mínimo Lo voy a dejar de hecho En el mínimo Para que aumente bastante El PIB Pero esto Aumenta un poquito La infelicidad Pero bueno Cuantos menos impuestos Mejor Tenemos el presupuesto El PIB La economía mundial Que esto afecta Pues evidentemente A toda la economía El desempleo Que va aumentando En un 0,05% Y el desarrollo Económico De acuerdo Luego tenemos aquí Las fuerzas militares Límite de unidades 30 Coste del ejército 5 Pérdida de guerra Control de tratos De operaciones Vamos Vale Vamos a A comprar Algunos Algunos soldados Vale Y algunos blindados ¿Por qué? Porque puedo Aunque bueno Todavía no Todavía no Tenemos aquí Progreso En infantería Ok Y bueno Esto es ya Para seleccionar Otros países Vale El juego Se basa mucho En proyectos Vale Hay un montón De proyectos Que te van Cambiando Varias cosas Primero Lo mejor Es crear El proyecto De modernización De la economía Elimina el lastre Financiero innecesario Vendiendo o alquilando Infraestructuras Nacionales Me da 340 de dinero Vale Lo voy a activar Y puedo crear Dos proyectos También me gustaría Tener lo que sería Educación secundaria Pero me gasto Mucha pasta Me gasto mucha pasta Y no tengo Suficientes puntos De acción Así que Mejor Tenemos servicios De salud Básica Vale Crecimiento De la evaluación Más 0,03% Pero bueno Creo que también Teníamos algo De emisiones Lo voy a mirar aquí Porque tenemos aquí Estadísticas Proyectos Que ya le he dado No sé por qué Hay dos botones Tareas Vale De momento No hay tareas pendientes Vamos a darle al play Para que vayan Asignándonos tareas Creo que nos acaban De asignar unas cuantas Voy a mirarlas Crea tu propio mercado De la bolsa Vale Esto se hace En proyectos Creando mi propio mercado Mercado bursátil Pero necesito más índice No tengo suficiente índice Así que de momento No voy a crearlo La furia de la guerra Eh ¿Qué es esto? Siempre es mejor Tener aliados leales Crea tu propio bloque Mmm Y también Si declaro la guerra Me dan 500 Vale Pero de momento No quiero declarar La guerra Evidentemente Quiero expandirme Vale O sea Vamos a expandir El anime Yo siempre he soñado Con esto Vale Yo cuando era Más joven Cuando estaba en el instituto Yo era un puto freaky Un puto otaku Vale No era freaky Era otaku Ahora soy freaky Me gustaba el anime Y yo creía que el anime Era lo mejor del mundo Ahora mismo ya no tanto Pero 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 Siempre había pensado Como ¿Qué pasaría si Como somos tantos freaky Como somos tantos otakus Si hubiese una rebelión En el mundo de otakus Y creásemos nuestro propio Nuestro propio país Y conquistásemos el mundo Y yo que sé Hubiese una constitución De tienes que ver anime Por cojones Si no te matan O yo que sé Esto es Animelandia Vale Entonces aquí Vamos a ver anime De forma autoritaria Si no ves anime Eres una lacra Para la sociedad Y Eres Eres un cani de mierda Entonces Vamos a conquistar Países En el nombre En el nombre del anime Y de expandir La cultura otaku Por el mundo Lo principal Debería de ser Conseguir reconquistar Japón Que está en manos De Godzilla Y Corea del Norte En manos de los coreanos Para que el anime Se expanda Por donde originariamente Aunque bueno Corea del Norte no Pero debería de ser El anime en todo Japón Y en todo Corea Así que deberemos De conquistar Godzilla Y Hokkaido Y si eso es Sahalin Si Si eso es Sahalin Y esto que es Vladivostok No, esto ya es más complicado Bueno Vamos a ver Me voy a ir dándole al play Aquí tenemos Desempleo alto 10,08% Pues sí que es alto El desempleo Aún así Vamos aumentando bastante Vamos a ver Si podemos pasar De mes Para iniciar Otro proyecto Ahí vamos Vale Vamos a Mejorar La educación No podemos Necesitamos Aún más Maldita sea Más Puntos de acción Pues en el próximo Entonces Y bueno Voy a ir mirando En Sueñolandia Que ejército tiene Por si le podemos declarar La guerra 3-1-1 Y aquí Godzilla tiene 3-1-1 Las guerras son muy complicadas Vale Son muy complicadas Yo he intentado jugar Algunas veces Las guerras Y como no tengas Mucho ejército Es muy difícil ganarlo Entonces lo primero Es tener una buena Una muy buena economía Así que Vamos a centrarnos En Mejorar Ahora sí que sí La educación secundaria Pública Y que una de las actividades Es decir Una de las asignaturas Sea De hecho Las más importantes Van a ser sobre anime Y todo La geografía La historia Las matemáticas Se van a dar Con series de anime ¿Vale? Ese es nuestro Gran futuro Bueno aquí Vemos que la infelicidad Es de un 2% Pero que bueno No Creo que no va a ir Aumentando mucho De todas formas Así que Esto va bien Fijaos que es que Por aquí hay La cantidad de países Raros que hay ¿Vale? Tenemos aquí A Ashen Que no sé qué es ¿Vale? Tenemos dos nuevas unidades De infantería Muy bien Pero como veis Cada unidad Nos va costando Uno de dinero Y no Pero bueno Poco a poco Podremos Ir produciendo Más Más unidades militares Tartaristán El país de los tártaros Rostov Georgia Está todo dividido Irán Hasta la India ¿Vale? Arabia Saudí Arábica Sudán La bolsa La bolsa del imperio romano Ha tenido que cerrar O sea Increíble Te van diciendo Aquí como Como noticias ¿Vale? Islandia La isla O sea Fijaos La isla Islandia se llama La isla ¿Vale? Me parto Y República Dominicana Cicuarra Es Cuba ¿Vale? Ahora Nueva Inglaterra Lobluales Canadá No es nada Estrana Alaska Vale Siguientes elecciones Vale O sea También va a haber elecciones en el juego Esto es muy importante ¿Qué digo? Vamos a ir mejorando el ejército Quiero Lo máximo Que podamos tener Diez Aunque son doscientos Nada De momento no quiero No me hace falta De momento Tener tanto ejército Ya luego cuando Vayamos a la guerra Así que me pondré a fabricar Pero de momento No me hace falta Pero para nada El ejército Si eso estaría bien Tener un aliado Quizás 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 Tailandia Tener como aliado a Tailandia Como en la segunda guerra mundial Estaría bastante bien De hecho voy a Eh Voy a intentar tener relaciones con ellos Diplomacia Declaración de guerra Que se una al bloque Necesitamos mejores relaciones Más unidades Ayudar al país Mejorar las relaciones Venga vamos a mejorar Las relaciones con ellos Y también tenemos Operaciones de espionaje Influenciar el sistema político Dañar reputación Promover disensión No No quiero Nada de eso Quiero más diplomacia Eh Ayudar al país Uf El coste es muy alto El coste es muy alto Nada No quiero de momento Creo que con esto Es más que suficiente Pero eso si necesitamos 31 unidades Por lo menos Para Poder añadirles al bloque Pero primero quiero Tener Más Más proyectos Vale Hemos tenido éxito Muy bien De hecho tenemos Muy buenas relaciones 31 unidades Necesarias Vale Vale pues Mira Me da igual Vamos a ir construyendo Es que deberíamos De investigar antes Las Nuevas Mejoras En el ejército Pero fijaos También nos van saliendo Distintos eventos Exploradores perdidos Un grupo de exploradores Se perdió en las montañas Hace tres días Nuestros equipos de rescate No han dado aún con ellos Exploradores Otakus No imagino Podemos Buscarlos Se perdieron hace tres días En las montañas A lo mejor han hecho Un haren ahí Extraño De opais Y Podemos seguir buscando Podemos cancelar La búsqueda Menos 80 de dinero Menos 25 puntos de acción O Menos 5 de mutación Y más 4% de infelicidad No no Venga vamos a seguir buscando Me da igual Vale A ver Os voy a ir explicando Más cosas del juego Nada todavía Los exploradores siguen perdidos Venga Seguimos buscando No pasa nada A ver Tenemos En el intervencionismo El control de la economía Está en manos del gobierno Que lo ejerce Mediante precios máximos Tarifas elevadas Etcétera Un intervencionismo bajo Implica un mercado libre Y poca predictibilidad Hay un superviviente Consiguió resistir A la intemperie El solito perfecto Más 10 de puntuación Y felicidad Menos 4% Perdón Infelicidad menos 4% Pues es bueno Es muy bueno Y un intervencionismo alto Como ya decía Es un lastre Para el crecimiento Pero una buena defensa Contra la crisis Vale De momento No quiero tener Un intervencionismo muy alto El control personal Controla la vida diaria De los ciudadanos Este control Se ejerce de diversas formas Desde vigilancia Hasta criminalizar Otros partidos La libertad Reduce la infelicidad Pero los límites De las leyes Tienen sus propios riesgos El control Aumenta la infelicidad Pero ofrece Una mayor estabilidad política Bueno Simplemente que si Controlamos más directamente La política Perdón La vida de nuestros ciudadanos Pues vamos a tener Más infelicidad Pero vamos a permitir Tener mayor control Sobre el país Y en caso contrario Pues Nos va a aumentar La infelicidad Pero va a haber Una mayor estabilidad Política Vale Y si Y la libertad Como ya he dicho Reduce la infelicidad Vale A ver Información Si vale También tenemos La ONU Vale También tenemos Propuestas De la ONU Es que me parto El Gran Taco Ha propuesto Una resolución Al Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas Los miembros Están votando Sobre cooperación Antidemocrática Vamos a ver Estas son las Naciones Unidas Vale Como en la vida real Todos son miembros Pero solamente Hay 12 países Que son los que pueden Votar las leyes Cualquier país Puede proponer Leyes Pero solamente Hay 12 Que son los Países más poderosos Del mundo Que se eligen Cada 10 años O así No por democracia Sino por poder Por PIB Bueno Depende Aunque actualmente Hay Actualmente Son Rusia Estados Unidos China Gran Bretaña Francia Y otros que no Y Alemania Creo Vale ¿Quieren sancionar El autoritarismo? Pues no A mi no me gustaría Eso Porque de hecho Yo soy autoritarista Y de hecho Yo soy Fijaos Yo soy uno de los 12 Países Que puede votar Los 12 países Con mayor PIB Entran en el Consejo permanente De la ONU Vale Pues Ah no Pero La votación Es sobre cooperación Antidemocrática La cooperación Antidemocrática Ofrece ventajas Económicas A los países Autoritarios Y totalitarios Si Señor Estoy a favor O sea Yo estoy a favor De esto Eh Ofrece ventajas Económicas A los países Autoritarios Y totalitarios Perfecto Yo estoy Eh A favor A aprobar Pues ya está Se acaba de aprobar Si señor Y esto Que es lo que nos va a dar Pues nos va a dar Crecimiento del PIB Más Eh 0,66% Felicidad objetivo Menos 3% Y recursos naturales Más 7% Muy bien O sea Estamos en un mundo En el que Eh Prima El autoritarismo Y el totalitarismo Y en animelandia También Claro Es una obligación De los ciudadanos Ver anime Ver Animes Animes Y la economía Se basa en crear animes Y tener Eh Productos de animes Es decir Lo que se dice Como Como se dice El merchandising El merchandising Videojuegos Etcétera Tenemos mucha Mucha pasta A ver Votaciones Esto es Eh Vale Una votación Eh Elecciones Intervencionismo Cambio de elecciones Menos 2 Tenemos menos intervencionismo Control personal Cambio de elecciones Tenemos 12 Vale O sea Hemos aumentado en 2 Y en militarismo Se ha quedado igual Vale Voy a aceptar los cambios Me gusta Me gusta Me gusta esto Y vale Intervencionismo Sigue bajando Vale Hemos modernizado La economía Vamos a Elegir un nuevo proyecto Eh Y nos vamos a centrar Ahora en Eh Crea tu propio mercado De bolsa Vale Vamos a ver No Pero primero quiero Mejorar la educación Secundaria Pública Que me reduce El crecimiento De infelicidad Vale Y me aumenta El índice De desarrollo humano Escuelas de educación secundaria De anime Mantenidas por el gobierno Muy bien Ah no Pero esto ya lo tengo activado Vale Pues entonces Es que soy tonto a veces Eh Necesito entonces Más Eh Vamos a ver Prohibición de huelgas Vale Las huelgas están prohibidas También las asambleas Vale Muy bien Porque evidentemente Aquí solo se puede hablar de anime Vale Se prohíben las asambleas Se reúne toda Reunión privada Eh Privada Porque pública Se puede hacer Como Eh Salones manga Y demás De más de 10 personas Vale Desgradación en obras de arte Vale Recortamos los impuestos Para artistas Y autores de mangas Y animes Y videojuegos Aumenta el índice De desarrollo humano Eh Pero para mantenerlo Cuesta uno De pasta Al mes Muy bien Lo vamos a activar Para tener más índice De desarrollo Y tener un mejor ejército En el futuro Muy bien Eh Vamos a ir Mejorando el ejército Vamos a comprar Otros 5 de Ahí estamos Y Vamos a comprar Un tanque más Y un avión más Y de hecho Deberíamos de tener También maldita sea Barcos O sea Eh Alguna armada Ataque pirata Los piratas Se han asaltado Uno de nuestros Muques mercantes Se lo han llevado todo Maldita sea Maldita sea Eh Vale Navíos armados Que operan en mar abierto Mantenimiento 3 Y recursos naturales 1 Quiero comprar uno Aunque sea Vale Y transporte Convoy militar esencial Para operaciones de logística Como aterrizar en zonas costeras De momento no De momento no lo quiero Vale Ya que primero vamos a intentar conquistar Godzilla Vale Ya hay una guerra Eh Como veis aquí Entre Africhiola Y Sudán Vale Y aquí vemos la guerra Vale Fijaos Aquí es realmente Como son las guerras Vale Tenemos aquí a Sudán Y a Africhiola Eh Los ejércitos que tiene cada uno Y el tipo de operación Que está teniendo Vale Aquí pues vemos Eh Lo que hace falta en la operación Y a lo que ataca Y bueno Vemos aquí pues otros valores Como desierto, lluvia, operación Etcétera, etcétera Y vemos pues que esta la están perdiendo De hecho la han perdido Movimientos nacionalistas Eh País principal Cuba Nuestras ambiciones totalitarias Han hecho que la expansión Esté en boca de todos Hay varias regiones Que son parte esencial De la patria Muy bien Eso me importa poco Y bueno Las guerras pues Están eligiendo De hecho ahora mismo Teatros Cada uno de ellos Supremacía aérea Y cielo despejado Antiaéreo Ah claro Tú puedes elegir una Y el enemigo pues elige otra Cooperación antidemocrática En defensa contra el imperialismo Los países totalitarios Y autoritarios Cooperarán de forma económica Para resolver sus diferencias Este tratado Ha sido ratificado Por el Consejo de Naciones Unidas Muy bien Perfecto Eh Pues esto va muy bien Muy bien Le quiero ver Como veis aquí Va perdiendo Sudán Africhiola va ganando Curioso Naciones de emboscada Suele ser lo que más Usa normalmente Vale Hay que Hay que saber bien Qué cartas elegir Pero también lo puedes dejar En modo aleatorio Epidemia No No Una plaga devastadora Sola de la nación No sabemos Ni su origen Ni cómo combatirla Enviamos un equipo de especialistas A investigar Antes de que la cosa empeore Vale Solo es un poco de tos Venga Vamos a enviar Un equipo de especialistas Nos gastamos mucha pasta Pero como somos un país rico No se lo podemos permitir Muy bien Ha aumentado algo La infelicidad Pero Tampoco tanto Y va aumentando El ejército también Corea del Norte Tampoco es que tenga Mucho de ejército 9 y 2 Y Godzilla Godzilla chavales Que me veo aquí Godzilla peleando Cada pocos años Los países con más puntuación Los 5 primeros Reciben premios especiales Vale Nosotros estamos En la octava puntuación Podría ser Peor Pero también podría ser mejor Símbolos religiosos Deberían permitirse Los símbolos religiosos En los espacios públicos Podremos tener Más control personal O prohibirlo todo Sin excepción Venga Vamos a permitirlos Así tenemos Mayor control personal Muy bien Vale Perfecto Como veis El PIB Sigue aumentando Y hay una nueva guerra En China Entre Minxia Y Yunnan ¿En serio? Vale Seguramente La va a ganar Lo más probable Es que la gane Minxia Sí Me va ganando Minxia De hecho Vale Me gustaría tener Me gustaría votar Esto Pero bueno Proyecto implementado Vale Educación secundaria Pública Ok Vamos a mejorar Este proyecto Perdón Vamos a crear Un nuevo proyecto Ahora De tipo Seguridad social Básica Objeto de intervencionismo Más 1 Y crecimiento de infelicidad Menos 1% Vale Esto es importante Vamos a crearlo Aunque sea Sé que el mantenimiento 3 proporciona Ayuda financiera A los ciudadanos Que buscan empleo Vale Solamente Vamos a tener Esto una vez Por si Yo que sé Por si tenemos Algún desempleado Pero poco Poco más Vale Vamos a ir Mejorando el ejército Más Todavía Vamos a crear 10 más Porque quiero Que se una Mi bloque Tailandia Y para eso Necesito más soldados Y tengo pocos Me va a ir reduciendo La economía Pero Bueno Como va aumentando El PIB De momento Todo va Todo va bien Y de hecho Puedo reducir Aún más Los impuestos Lo que aumenta Aún más El PIB Vale Hemos mejorado Lo de los proyectos Y ahora quiero Sí que sí En economía Crear El mercado Bursátil Crecimiento del PIB Más 0,05% Muy bien Mantenimiento Solamente Puntos de acción Lo activamos Para tener Nuestra propia Bolsa Y completar Una de estas Misiones Vale Nueva unidad Aviones Vale Fijaos que ahora Solamente ganamos 64 Porque es que Tenemos muchísimo En el ejército Demasiado Pero Parece que Vamos aumentando 65 62 Infraestructuras De turismo Un consorcio Dedicado al turismo Internacional Quiere invertir En nuestro país Sí señor Tenéis que venir Aquí a ver anime Si le cedemos El terreno Edificarán una estructura Para atraer el turismo Muy bien Colocar el edificio Infraestructura turística Dinero al mes Durante mil días Menos 20 Vale Trato hecho Embaja Honshué Y un edificio turístico Al parecer Vale Me parece bien Y como va El crecimiento Solamente Ingresos por impuestos Vale Bases para Bases de la preguerra Hemos encontrado Una base militar De antes De la tercera guerra mundial Podemos convertirlo En un monumento Para atraer turistas O desmantelarlo Para ganar recursos Como veas Vale Debemos tener siempre Presente Lo que provocó Esta terrible tragedia O Podemos Desmantelarlo Crecimiento de infelicidad Menos 5% Fundación más 50 Pero recursos naturales Tenemos más 115 Pues mira Vamos a desmantelarlo Aunque solamente Durante 600 días Mira Mejor Lo vamos a mantener Y así tenemos Menos infelicidad Aumentar el perfil económico Ah vale Debemos de Tener un perfil De industria Vale Centrado en industria Pesada Podemos centrarnos En industria Pesada Vale Bonificación De puntos de acción Más 20% Muy bien Vale Pues eso me parece Muy bien En cuanto Esto vaya bien Vaya mejor Vale Tenemos una nueva unidad Pero en ejército Seguimos teniendo 25 Disturbios En el partido En serio Durante el partido De anoche El partido De LOL Hubo disturbios La policía Tuvo que intervenir En plena potencia Por suerte No ha habido Que lamentar Daños graves Vale Investigar los acontecimientos O cerrar temporalmente El estadio Venga Vamos a cerrar Temporalmente El estadio Vale Alguien ha dejado El consejo de seguridad De la ONU Pero yo creo Que sigo estando dentro Si Lo sigo estando Muy bien Perfecto Vale Como veis El PIB Pues va aumentando Va bajando Un poco Ahora mismo Pero Podría ser peor Vale Y Quiero ver Quien va ganando Esta guerra La va ganando Yunnan Sin duda Muy bien Le está saliendo Muy bien Pero aun así No se No se Vamos a ver Y esta guerra Como la van ganando Lo importante Es tener blindados Y aviones Porque si no Es que la guerra No se puede ganar Esto es así de claro Vale Voy a intentar Mejorar ya el ejército Vamos a tener Voy a ir comprando Más Más tanques De hecho 5 7 Venga Vamos a comprar 5 Se acabó Somos ricos Podemos permitirnoslo Muy bien Pues ahora vamos a tener Vamos a centrarnos En el ejército En tener Procedimientos de movilización Que nos aumenta El límite de unidades En un 10% Y tendremos Más ejército Lo activamos Muy bien Vale Y Vamos a mejorar También el tipo De economía Ahora Vamos a pasar De agricultura A industria También tenemos Aquí pistas Y bueno Más cosas En clasificación De puntos Somos el sexto Somos la sexta Potencia mundial Vale Tenemos ya Creado lo del mercado Bursátil Vamos a centrarnos Ahora en lo de Mejorar el aspecto Económico Industria Muy bien Activamos Fijaos que poco Dinero tenemos ahora 67 solamente Pero bueno En cuanto En cuanto nos hayamos unido A los de Tailandia Podremos declarar La guerra Y ir reconquistando Todo Japón Voy a ver A Hokkaido Cuanto tiene De ejército Una mierda 10-1-3 Este tiene 8-2-3 Veamos 9-2-3 Jilin No sé No sé que tendrá Pero No mucho 9-2-3 Y Vladivostok Si que tendrá bastante Seguramente Pues tampoco Tampoco mucho Vale Movimiento Nacionalista En arábiga Norte de Vietnam Vietnam Laos Bufal Es que la cantidad De países que hay Es impresionante Vale 5 de blindados Fijaos Filipinas Cuanto tendrá Una mierda Seguro 9-3-3 Bueno Vale Crea tu propia Crea tu propio mercado de bolsa Pero si ya lo he hecho Eso ¿No? Mercado bursátil Emitir embargo ¿Se puede emitir un embargo En serio? Gran taco O sea Gran taco En guerra Contra gran taco Pero que me estáis contando Por favor En serio Pues nada Vale Muy bien Me parece muy bien Me voy a centrar Entonces Quiero ver Una de las cosas De los De los proyectos Centro de financiación Local Ah Permite Perdón Permite la La inauguración De un mercado Busatil Entonces Es esto Vale Pues necesito Mucha pasta Mucha pasta Vale Pero para eso Necesito Más pasta El PIB Va aumentando Mucho Avión derribado Uno de estos aviones De pasajeros Fue derribado Noche Tras entrar En espacio aéreo Extranjero Afirman que se trata De un trágico error Pero debemos responder Vale Con Godzilla Con Godzilla Responder de forma Agresiva Por supuesto No quiero tener Buenas relaciones Con ellos Ni de coña Bueno Estrategas Creo que lo vamos A dejar aquí Vale Hemos intentado Mejorar un poco La economía De hecho Si que vamos Aumentando Poquito a poco Vale Antes teníamos Menos impuestos Ahora tenemos más Pero claro Tenemos bastante Desgaste En el sentido De las unidades Militares De hecho Voy a construir Otro avión Como mucho Y ya está Vale Y bueno Pues en el próximo episodio Nos aliaremos Con Tailandia Y si que si Entraremos en guerra Con Godzilla Con suficientes unidades Ya que tenemos Y les destrozaremos El orto Y reconquistaremos Japón Y Animelandia Se expandirá Así que Dadle like A este vídeo Si os ha gustado Suscribíos al canal Si no lo estáis Y dadle a la campanita Para no perderos Ninguno de mis últimos vídeos Comentadme Que os parece Esta nueva serie Con Animelandia En la que vamos A expandir El anime Por todo el mundo Van a tener que ver Todas las series Que les obligamos A ver Estos malditos Canis Y trabajadores Y Nada Tenéis abajo Mis redes sociales Un saludo a todos Y como siempre Nos vemos En la próxima batalla Adiós